El día de hoy les contaré sobre unas posturas para dormir que pueden causar muchos problemas y cómo las previenen. Acostarse boca arriba es la mejor posición para dormir. Sin embargo, hay personas que no pueden mantener esa postura mientras duermen. Por lo tanto, también mostraré algunos consejos para aquellos que duermen de lado o de otras posturas. En mi caso, también solía dormir de lado y ahora duermo boca arriba, así que compartiré cómo lo he logrado. Si uno duerme de lado, su hombro se aplasta mientras está acostado de lado. Digamos que acostarse boca arriba es de 0 grados en relación con la cama y lo de lado es 90 grados. Cuando duerme de lado, su hombro se aplasta en el costado. Su brazo también se empuja hacia adelante. Luego, los músculos de su pecho se sientan en una posición ajustada. Este músculo es lo que se usa para cualquier actividad que hacemos con la parte superior del cuerpo. Cuando agarramos algo, cuando movemos algo, cuando trabajamos con la computadora también. Entonces, vamos a pensar de este músculo. ¿Qué pasaría si veamos este músculo cansado durante toda la noche por la presión generada por la mala postura en la cama? Por supuesto, se acostará y aprestará y empuera el hombro hacia adelante. Entonces, los músculos entre la clavícula y el cuello se tensan y esto causará hasta la cabeza adelantada. Simplemente, lo que quiero decir es la mejor manera para dormir bien y prevenir dolor de cuello y músculos relacionados con él o la mala postura en la cama. El primer consejo es llevar tu brazo hacia adelante. Cuando duermes de lado, tu hombro y los músculos del hombro estaban sosteniendo toda la presión del cuerpo. Este simple cambio de postura hace que ya tu hombro esté libre de la presión. Y que tu homoplato sostiene tu cuerpo en vez del hombro para ayudar con esto. Puedes colocar una almohada detrás de tu espalda para que pueda apoyarse en ella. De esta manera, puedes dejar tu hombro y el pecho abierto. Así puedes aliviar todo el dolor de los músculos que sentías cada mañana. Trata de seguir haciendo esto por lo menos durante dos a tres semanas y al final podrás intentar dormir boca arriba. Y mantener esa postura. Esta vez, hablaré otro tip para personas que duermen boca arriba. Como he dicho, la mejor postura para el sueño es boca arriba. Además de esto, es muy importante dormir con la almohada del ángulo adecuado. Según los expertos, la mejor altura de almohada es aproximadamente 5 centímetros. En mi caso, yo te recomiendo colocar una toalla para tener una almohada del ángulo adecuado y la altura adecuada. Cuando logramos dormir con esta altura ideal, podemos alinear todo el cuerpo recto, desde la cabeza y columna y hasta la pierna. Además de esto, ayuda a prevenir que tengamos la cabeza adelantada. Pero si aún estás acostumbrado de dormir de lado, puedes hacer esto. Este simple tip te ayudará a prevenir tener la cabeza adelantada y tener sueño más profundo. Oye amigo, alguna vez, cuando tú visitas al hospital, el médico te ha preguntado cómo así dormir bien anoche. ¿Y cómo se siente ahora? Es porque tener suficiente sueño es lo básico para mantener una buena condición y empezar el día con una mente bien clara. Sin embargo, hoy en día, mucha gente no lo puede cumplir. Según la última investigación sobre la calidad del sueño, casi más del 30% de las personas del mundo están sufriendo el insomnio o el sueño insuficiente. Se calcula que el 38 a 4 y 5% de los pacientes con diabetes tipo 2 sufren trastornos del sueño. De hecho, la probabilidad de padecer diabetes es dos veces mayor en aquellas personas que habitualmente duermen menos de 6 horas. Es decir, padecer diabetes predispone a padecer trastornos del sueño. Pero a su vez, dormir poco también predispone a padecer diabetes. En suma, la falta de sueño aumenta la propensión a padecer diabetes. Asimismo, para las personas que padecen diabetes, dormir poco empeora el pronóstico de la enfermedad. Además de esto, la falta de sueño puede causar la depresión, en peor caso, hasta el cáncer. El día de hoy compartiré con ustedes sobre las 6 comidas que pueden ayudar a tener el sueño más profundo y rápido. Número 1. Almendras. Las almendras son una buena fuente de grasas y proteínas saludables. Aportan abundante calcio y contribuyen a proporcionar sensación de saciedad. Además, contienen suficiente melatonina para que resulten más digestivas y para evitar la presencia de antinutrientes o de sustancias que entropezcan la asimilación de sus nutrientes. Conviene dejarlas en remojo en agua durante unas 8 horas. Número 2. El kiwi. El kiwi ayuda a mejorar la calidad del sueño gracias a su alto contenido de antioxidantes y serotonina. Y no solo eso, esta fruta verde le dará brillo a tu piel por su contenido de vitamina C y ayuda a reducir el riesgo de cáncer y de enfermedades cardíacas por su contenido de gluteína. Número 3. Plátano. El plátano es rico en hidratos de carbono y fibra, lo que favorece la sensación de saciedad. También posee abundantes minerales como potasio y magnesio, o sea, indispensables para la relación muscular y una buena dosis de tritófano. Este aminoácido es precursor de la serotonina u hormona de la felicidad. Y de la melatonina, el neurotransmisor que induce al sueño y el equilibrio en los ciclos biológicos. Número 4. Salvia y albahaca. Este tipo de hierbas frescas contiene componentes químicos que reducen la tensión del cuerpo y producen efectos calmantes en el organismo, lo que nos ayudará a dormir mejor. Por otro lado, alimentos como los pimientos rojos y pimienta por la noche tienen un efecto estimulante que suele dificultar que conciliemos el sueño, por lo que hay que evitarlos por la noche. Número 5. Cereales integrales. Consumirlos garantiza el aporte de vitamina del grupo B, necesarias como cofactores en la transmisión del tritófano en melatonina. Además, junto con las legumbres, los cereales integrales aportan hidratos de carbono de absorción lenta, lo que favorece la sensación y bienestar. Número 5. Té e infusiones. Especialmente aquellas que se hacen a partir de hierbas, como la valeriana, la hierba luisa o manzanilla. Este tipo de bebidas poseen propiedades relantes y sedantes que se hacen todavía más notables al consumirlas, como bebidas calientes. Es recomendable, si se va a tomar una infusión, intentar beber menos durante la comida y dejar un pequeño margen de tiempo entre la infusión y el momento de irse a dormir. Aparte de esto, la cereza también es muy buena. Esta es la frota más rica en melatonina. Se pueden tomar para merendar un rato antes de acostarse, frescas o en zumo. Si no es temporada, también se pueden comprar secas, sin azúcar o bien tomarlas en forma de suplemento también. Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!